A la izquierda con el rasante 30 Muy buena gente, bienvenido a otro día más para el canal Hoy seguimos aquí en ese modo carrera Ah si, hicimos el rally de regularidad con el alfa Lo ganamos, al final creo que lo terminamos ganando Y nada, vamos a ver que nos pega La verdad que tengo muchas ganas de seguir Porque veo que estamos consiguiendo ya, no sé Como que nos estamos adaptando ya al modo carrera Y vamos a ver que nos depara esta semana gente Vamos, a ver, Copa Rally de regularidad El grupo B, sí, ojalá tuviese un grupo B Y descanso de equipo, vale Vamos a tener descanso de equipo gente Venimos del rally de regularidad Pues mira, antes lo digo gente y antes pasa Me acaba de decir el ingeniero que por lo visto Que está tan contento que por lo visto Y sí que puede que nos añada más presupuesto Que lo vamos a anotar en el presupuesto de aquí, de cara a las próximas semanas Así que bueno, a ver si es verdad o qué De todas formas vamos a mirar el leje Tenemos, bueno, creo que tenemos más o menos Llevamos un poquito más de la mitad Así que yo creo que está bien Y nada, vamos a seguir gente A ver que nos preparan Vale, FIA Junior World League Car Vale, esta es la... Ah, vale, esta es ya la prueba que tenemos que hacer Vale, y descanso de equipo Nada gente, tenemos que hacer evidentemente el rally de Junior Así que nada, vamos de una gente Vale, vamos para adentro Buena gente, aquí estamos ya El parque de asistencia Creo que son 5 tramitos Así que nada Uno creo que es el más largo Que es de 13 kilómetros Así que nada, vamos de una Vamos a hacerlo todo del tirón Y vamos a ver que nos depara Es un rally, el rally sardeña La verdad que es un tramo de... Un tramo, perdón, mejor dicho Un rally de tierra que me gusta bastante Bastante... A ver, ahora me está diciendo el ingeniero Que es uno de lo más difícil Pero bueno, yo aquí por lo menos en el juego Me gusta llevarlo No en comparación con otros Como por ejemplo, como siempre digo El rally de Grecia Que se sigue bastante jodido Pero bueno, vamos para allá No perdamos más el tiempo Y a ver si podemos terminar Y ganar el rally gente Así ya tenemos una buena Una buena renta de puntos Ya básicamente creo que tocan Que ya quedarían dos Dos pruebas para este campeonato Así que yo creo que ya Amarrando esta victoria Creo que ya más o menos Puede que lo tengamos ya aseguradillo Tampoco hay que... Como decíamos, si abandonamos Puede que no se nos complique Pero bueno, vamos para allá gente Y nada, de una gente Uy, 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 vamos Para izquierda levanta Se abre larga Y a derecha levanta La verdad que todo me gusta Lo he hecho un par de veces ya En la serie Y la verdad que me gusta Es un tramo que me gusta Tengo que ir un poquito con prisa gente Porque es que No sé por qué no me sale La cabecita del lead Del lead de la carrera Ahí en la barra vertical Vestica Así que vamos a apretar un poquito A ver Para derecha 3, 40 A derecha levanta con rasante Uh, uh, vale vamos Me he sentido bastante cómodo Uy, chipee contra la gente Vale, vale, vale Me he sentido bastante cómodo gente La verdad en el tramo Como les dije antes Creo que es un tramo Que me gusta Lo he hecho bastantes veces Aquí en el juego Y la verdad que me encanta La verdad que aquí me siento bastante cómodo Uff, le hemos sacado 26 segunditos al segundo Así que guay Vamos Vamos consiguiendo Vamos consiguiendo un buen Colchón Así que nada Seguimos la siguiente etapa gente Creo que es el mismo tramo Uy, 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 uy Me confié ahí bastante la verdad Al cortar Vale, como les dije Creo que es el mismo tramo Que acabamos de hacer ahora Pero esta es la versión larga Así que vamos con un poquito de Bueno, con un poquito de caj Antes lo digo Levantemos la pego Bien, vamos, vaya gente Vamos a consultar un poquito Con un tramo largo Recuerdo de Hay tramos Este más o menos es pasable Pero hay tramos aquí En Sarteña Que son bastante jodidos, eh Los recuerdo Hay algunos que recuerdo Que son bastante jodidos, eh Es que te digo Les digo también Este tramo vanando Se la trae, eh Vamos, vamos Esta zona es bastante peligrosa, eh Estoy un poco asustado, eh Pero bueno Vamos a asegurar Hacia rasante Hacia rasante 40 Izquierda 6 Se abre Levanta 70 Derecha 4 Corta Con rasante 100 Izquierda 3 Se cierra mucho Para derecha Levanta con rasante 50 Una de estas Como te vaya un poco largo Le deja el montículo de piedra Que hay aquí al lado Y te lo puedes ir La verdad que A tomar un poquito Por saco Le hemos sacado Un minuto Chivo La verdad que Como he dicho He ido Un poquito Más rápido De lo que Me gustaría O me hubiese querido Querido ir Así que Fuf Un minuto Es bastante gente Ya le estamos sacando Un buen Muy buen colchón Así que Nada Vamos a seguir Nosotros gente Nada Vamos a Arreglar el coche Gente Me acaba de decir Ingeniero Que hay un par de cosillas Que están rotas Pero bueno Aún si más corto Vale Carrocería Voy a ponerle uno Y si le pongo La suspensión entera Ah mira Le pongo la suspensión entera Que es súper importante Sobre todo aquí En estos rally de tierra Que la suspensión Sufren bastante Y nada A mí la carrocería Me da igual Así que nada Vamos para adelante gente Me cago en todo Todo mi dedo De los neumáticos Arreglar el coche Pero no mire los neumáticos Me cago en todo Tío Encima de 7 y pico kilómetros Este raro Este tramo Madre mía Que fallo Ya yo siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo No aprendo Uy 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 Creo que el piso no está Vale Vamos Creo que si no me equivoco Después hay un parque Asistencia De Creo que es el corto Eh Me tocó No, perdón Medio Así que bueno Vamos a aprovechar Vamos a llegar De uno Vamos con cabeza Uy Estamos un poquito basados Vamos Este paso Un poquito tambólico Uy No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Vamos Esto se sube Vamos Vamos No pasa nada Vale 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 Creo que aquí se está notando Bastante El compuesto El compuesto de neumático Está gastado Eh A pesar de la cagada Esa Que nos entramos un poquito Pasado en la curva Y tuvimos que ahí Para que no se quedara El coche Y demás Bueno Creo que ese llevado calado Tuvo que encenderlo Así que bueno Vamos a ver Cómo hemos quedado En este tramo Gente Oye Pues mira Ni tan mal 19 segundos Hemos sacado A pesar del error Ese que tuvimos Y claro Y ha ido bastante lento Porque no he fiado De los neumáticos La verdad que creo que están Los neumáticos del principio Vale Vamos a primero A reparar el coche Gente Vale Creo que no Ah mira No hemos destrozado nada Así que nada Vamos a poner la carrocería A tope Y creo que más nada Vale Vale Es importante Gente Los neumáticos Vale Tenemos Vale Vamos a ponerle Los medios Sí Que creo que son Ahora el tramo Que viene Los dos últimos tramos Que viene Aparte que son de noche Ida y vuelta Así que bueno Vamos a poner Me recomiendan En el medio Nuevo Así que nada Vamos para allá Gente No veo nada Pero bueno Vamos a asegurar Gente No quiero perder El radio La verdad Como si tengo que ir Con los Con los Cuatro indicadores Puestos No veo nada No se ve nada La verdad que Aquí de noche Mira Y parece que vas lento Pero en realidad Va más rápido Y claro Te confías Frenas poco Y Vas a Río Cuidado Bastante cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Esta zona es muy peligrosa Cuidado aquí Y En realidad no estamos sufriendo mucho Pero Verás Esto ahora Va Va Vale Ahí Si voy a sudar Bastante Ya lo estoy Ya Me acabo Que es aquí En Canarias hacia derecha, levanta, para izquierda 2, derecha 2 corta, 30 cuidado, cuidado, vi que había un coche ahí derecha 4 se cierra mucho, con rasante, 60 ufff ufff vale, vamos, bien meta, para derecha 3, para dos llegamos, vale le hemos sacado, vale, eh, 19 segunditos, bien, 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 bien vamos marcando scratch, atrás scratch, gente ah, pues no, le iba a decir, coño, este no es, este, este tramo no fue donde teníamos ahora, ¿verdad? pues se me da que este tramo es otro, o si ah, no, es el mismo, es el mismo, pero, ah, vale, no, no, es el mismo, es el mismo, lo que pasa es que ahora se ve un pelis más uff, está bien, pensaba que al revés, gente la verdad que ahora se ve bastante mejor, gente, así que, uy, este está ahí un pelis más rápido rastante larga, levanta, 120 derecha 2, mediana, se abre uy, creo que cortamos ahí en ese super buen no lo penalizamos uuuh, uuuh, uuuh uuuh, uuuh, uuuh vale, uuuh, llegamos, gente, por fin a la derecha 3, paramos uuuh, uuuh vale, un tiempo de 6 minutos así que, ganamos, gente ganamos también los puntos de bonificación 25 puntos más para el campeonato pues nada, gente, aquí tenemos la copita eh, otro rally que nos llevamos, creo que vamos de pleno creo que hemos ganado los 3, los 3 rally que se han disputado en el campeonato y bastante guay, creo que lo tenemos más o menos encaminado a este campeonato no sé si a lo mejor con los 2 abandonos podemos que ganemos creo que no, pero vamos siempre, como siempre digo, vamos a asegurar y hacer una buena actuación y nada, gente, eh, se va a quedar un vídeo un poquito largo pero bueno, creo que lo estoy siguiendo así para que no, no quiero que la serie o hagan muchos capítulos creo que todos se sienten en un capítulo se harán un poquito más largo, pero por lo menos así parece que avanza más la serie en cada capítulo así que nada, gente, espero que les guste el vídeo un like, una suscripción ayuda bastante y nada, sin nada más que añadir yo me despido y nos vemos en el próximo chao, gente